Hola, soy Borrillo, muchas gracias a todos por venir y bueno, para mí un placer poder escuchar. Al final yo vengo del deporte de la resistencia, alto rendimiento, pero bueno, también tengo hijos que están en categorías inferiores, infantiles, en escuelas, diferentes deportes y bueno, para mí siempre es muy interesante escuchar otras cosas que se van realizando. Por ejemplo, de balón mano, pues la herramienta que acaba de mostrar, pues bueno, nosotros en el ciclismo utilizamos otra que igual el que viene de la resistencia ya la conoce, que es el Training Picks, que nosotros y el VKO por análisis de datos. Y bueno, mi ponencia va un poco así, la he preparado rápidamente porque estamos nosotros ya metidos en el planteamiento para el año que viene y la verdad que antes de juntar a los ciclistas en esa primera concentración que les hacemos las primeras valoraciones, pues estamos ahí metidos en el trabajo del año que viene. Entonces, pues bueno, sobre todo, poniendo un poco el caso práctico de la Vuelta a España, lo que supuso para nosotros el saber que ya íbamos a competir, pues desde el equipo como planteamos la preparación de la Vuelta a España, pues pues igual los puede ayudar a la hora de ver qué herramientas utilizamos y qué hicimos para ese control de la carga, ¿no? Y bueno, por eso, diciendo un poco qué hicimos, pues bueno, nuestro primer planteamiento fue decir, bueno, hoy en día los deportes en el ciclismo sobre todo, pues se utiliza mucho la altura, ¿no? Por buscar ese efecto que tiene sobre el aumento de rendimiento y nosotros viendo un poco las fechas de la Vuelta a España cuando iba a ser, pues planteamos una concentración en altura en Sierra Nevada. ¿Y por qué en Sierra Nevada? Pues porque al final la Vuelta a España empezaba a mitad de agosto en Portugal y se iba para el sur, por Granada, Sevilla, bueno, toda esa zona que iban a estar rondonando los 40 grados, pues casi todos los días, ¿no? Entonces, lo que hicimos, plantear esa concentración en Sierra Nevada buscando la adaptación de la hipoxia, buscando la adaptación al calor, intentando que la concentración, pues fuese ya con el grupo preseleccionado, porque contábamos con 10 deportistas y a partir de ahí hacer un control exhaustivo durante el periodo que ellos iban a estar allí. ¿Para qué? Pues para que los auxiliares que iban a estar en la Vuelta a España tuviesen ya contacto con esos deportistas, masajes diario cada dos días, el nutricionista que ya trabaja con nosotros, poder tener el control sobre ellos también, pues les hacía controles de orina, después de los entrenamientos, por ver un poco el nivel de hidratación que tenían a diario, se les hacía el peso previo en ayunas, posterior, les decíamos que también se tomasen la frecuencia cardíaca reposo y bueno, medirles tampoco la saturación por el tema de la aclimatación, ¿no? Y además de todo eso, contábamos con el CAR, que al final los deportistas están allí como en un ambiente relajado, tranquilo, que no es como hasta que hay veces que nos pasa, que igual bajamos en enero a Calpe, Benidorm, que es donde se concentran casi todos los equipos ciclistas y si coincides en un hotel con otros cuatro o cinco equipos profesionales, pues parece que ya estás en competición, vas al buffet y ya casi te estás peleando para coger el plato de arroz o de pasta, ¿no? Entonces, pues bueno, buscábamos un poco también, pues bueno, hemos estado hablando también de estrés, de, pues bueno, quitarles un poco eso y que ellos estuviesen ahí un poco a su aire, aunque había otros ciclistas, pero no había en sí un equipo ciclista concentrado allí, entonces, pues bueno, fue un entorno que se buscaba eso también, ¿no? La posibilidad de poder trabajar tranquilamente sin el estrés de estar otros equipos allí también y luego el staff no estaba con ellos y no estaba en un apartamento cerquita para que luego los ciclistas pudiesen, pues una vez que terminara el entrenamiento, irse por el recovery al apartamento del staff. Por las tardes, pues al que le tocaba un mensaje, poder ir al apartamento para recibir el masaje y luego todas las charlas individuales que aprovechábamos a tener, pues también los directores o personal de rendimiento para hacer un poco la valoración sobre el entrenamiento o la dinámica que estaba teniendo la concentración, pues bueno, fue yo creo que un acierto un poco en toda esa acumulación de factores, ¿no? Y luego también, muy importante, pues que ellos también se fuesen conociendo, pues porque hay veces que en la primera concentración, que la haremos ahora en noviembre, sí que está todo el grupo, que están 22, 24 ciclistas, pero luego es verdad que luego durante el año no coinciden tanto, hay veces que sí que compiten en ciertos momentos juntos, pero otras veces no, y entonces, pues bueno, ya el mero hecho de juntarles y que trabajasen juntos, se van estrechando lazos y en el ciclismo al final es un deporte de equipo, aunque sea muy individual, porque es verdad que el trabajo lo tiene que hacer a diario cada uno y él sube con su bicicleta, ¿no? Y él se tiene que preocupar de su alimentación, de su recuperación y demás, pero sí que es verdad que luego dentro de la competición, incluso para el entrenamiento, para hacer 5 o 6 horas de exigencia, pues él ayuda, ¿no? Al tener a un compañero y esa relación trabajada con él. Bueno, un poco, ¿qué hicimos? Pues es verdad que venían un poco, casi todos, venían de haber competido el Campeonato de España, cogerse una semana de vacaciones, que el Campeonato de España era a finales de junio, cogerse una semana de parar, parar, de apenas bici, arrancar una semanita suave suave y ya ir a la concentración de todos. Entonces venían, como quien dice, un poco de ese, ya haber hecho ese primer periodo de competición, un poco de fase de descarga, ¿por qué? Porque nos queríamos centrar única y exclusivamente en la vuelta. Sí que contábamos que, bueno, luego la manera de llegar a la vuelta de cada uno iba a ser de... Iban por dos bloques, algunos iban a ir vía vuelta a Portugal, previa competición de bastantes días, otros, pues primábamos un poco que llegasen con un poco más frescura, pues bueno, eso ya, pues conocer al corredor y por la experiencia previa de decir, pues hay corredores que necesitan haberse exprimido más en competición para llegar en un puntito más y hay corredores que el poder dejar la altura más cerca de la competición les da un puntito extra a la hora de empezar. Entonces, es verdad que nosotros hicimos un análisis prueba bastante potente en cuanto a cómo iba a ser la vuelta a España, qué tipos de corredores teníamos y en función de eso, pues buscar a cada uno, pues sabíamos que aspirar a la general era algo muy, muy irreal para nosotros, entonces el planteamiento para la vuelta iba a ser de, bueno, pues tú, la etapa 1, 4, 7, 15, 21 y fue un poco así, entonces buscamos un poco la manera de decir, bueno, pues tú tienes que llegar derrapando porque a partir del décimo día, es verdad que tus oportunidades se reducen, entonces bueno, hoy en día, es verdad, luego os enseño un poco que igual no va tanto en el control de la carga, pero sí en el conocimiento de lo que te vas a encontrar y a partir del tipo de corredor que eres, pues intentar adaptarlo a esas condiciones, ¿vale? Bueno, que me lío y lo que hicimos un poco en la concentración, llegábamos de un poco parón, entonces lo que hicimos fue, pues primero adaptarnos un poquito y hacer tres días de unos rodajes de volumen, que luego si queréis os los enseño, de volumen sin apenas un trabajo específico de meter horas tranquilamente y hacerles un pequeño test de lactato, todavía no hemos llegado a lo que llegará, pero todavía hay nosotros, no un test máximo, sino decir, bueno, en el ciclismo se trabaja mucho con el vatio-kilo, según el peso, pues decir, venga, pues empezábamos a 4, 4,5, 5, 5, 4, 5, 8, y donde veíamos que el lactato ya pasaba los 4 milimoles, pues decir, establecer unas zonas, ¿para qué? Para que durante la concentración, sobre todo, no entrenasen de más, porque ya estábamos en altura, que es un estímulo de más, estábamos trabajando con mucho calor, porque es verdad que nos tocó días de mucho calor, entonces, buscábamos estímulos, pero no buscábamos demasiados estímulos, que muchas veces el corredor ya se sobreestímula, ¿no? De decir, la pregunta de estaré haciendo lo correcto, asimilaré bien esta concentración en altura, llegaré como quiero, y aparte estaban 10 y corrían 8, entonces, pues bueno, son situaciones de estrés que el corredor tiene que sobrellevarlas, ¿no? Y bueno, nosotros, con esos STs al inicio de la concentración y luego otro al final, lo que queríamos hacer ver al corredor era decir, mira, has mejorado, porque realmente mejoraron todos durante las tres semanas de la competición, y afianzar un poco su confianza, es decir, estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando bien, cada uno va en su intensidad, y nadie tenía que llegar el primero al CAR para demostrar que andaba más que los demás, ¿no? Que muchas veces que al juntarlos en esa situación para un reto como es la Vuelta a España, pues todos querían correrla, ¿no? Entonces, les tienes que poner un poco en situación de decir, no, no, porque llegues más rápido o llegues el primero, eso no indica de que estés haciendo las cosas mejor, ¿no? Y ponerles un poco el límite y decir, nosotros lo que vamos a querer es que todos mejoren ese rendimiento, ponerlos en situación, tenían un poco estímulo de competición, y sí que teníamos, pues yo que sé, un 70-75% de equipo definido, y las dos, tres dudas, pues bueno, salieron un poco, pues en un cúmulo de datos, ¿no? De suma de datos, es decir, cómo has asimilado, de dónde vienes hacia dónde vas, y competiciones previas que pudimos ver que, joder, pues nos está gustando mucho el rendimiento de este, o viendo el rendimiento de cara al año que viene, que al final entran muchas cosas en juego, ¿no? Y bueno, pues ahí os he puesto un poco eso, llegamos allí, el test de lactato, fuimos desarrollando la concentración, pues al inicio con trabajos más livianos, y poquito a poco, pues la última semana, si nos acercamos a ya un poco más trabajo de intensidad, y bajando el volumen, ¿no? Y luego ya, previo a empezar a competir, pues otro tres, otro tres para terminar. ¿Qué controlábamos diariamente? Que os he adelantado ahí un poquito, ¿no? Pues el peso en ayunas, y peso al finalizar el entrenamiento, por controlar un poco también la hidratación, ¿no? Pues porque es muy importante, al final el CAR estás a dos 400, que no es lo mismo que, pues un 800, según un día viva cada uno, porque nosotros tenemos corredores que viven a nivel del mar, hay corredores que viven a 700, 800 metros, y bueno, pues la diferencia a la hora de adaptarse es notable, ¿vale? Luego, lo que has comentado tú de Richard, pues Richard vivía a 3200 metros, y vive, ¿no? Entonces, pues al final hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular las cargas que programas, porque el cuerpo que esté trabajando a una altitud o otra, pues es diferente. Nosotros sí que, pues al inicio de la concentración les decíamos, sobre todo los pequeños trabajos, procurar hacerlos por debajo de 1.200 metros, y muy importante el control de la frecuencia cardíaca, al final el ciclista hoy en día es como un Fórmula 1, es verdad que tiene la suerte, y los preparadores también, de que pueden trabajar con un potenciómetro, que te está diciendo todo el rato la fuerza que está generando, ¿no? Y luego, pues la frecuencia cardíaca que te está diciendo la respuesta que tiene eso en el cuerpo, ¿no? Que según el día que tengamos, que hemos descansado mal, que estamos un poco fatigados y demás, pues la respuesta del pulso es un indicador que los preparadores, o sea, no la podemos dejar de lado, y que hay muchas veces que el ciclista, porque igual le molesta la banda y demás, dice, ¡ay, que no quiero competir con esto! Pero bueno, nosotros siempre hacemos hincapié, es una información muy valiosa, ¿no? Para decir, joder, vemos un poco la respuesta fisiológica real de lo que estamos planteando, ¿no? Pues toda la saturación, por la mañana, por la noche, porque a la noche hay veces que también, según el entrenamiento, según la calidad de la recuperación, pues bueno, podíamos ver que igual bajaba dos, tres puntos, que bueno, es un indicativo, ¿no? Es como el peso, si vemos que de un día a otro estamos un kilo por debajo, en nuestro caso es un indicativo de hay deshidratación, deshidratación es igual a pérdida de rendimiento, hay que tenerlo en cuenta para el entrenamiento de ese día, ¿no? Luego, la frecuencia de carga de reposo y durante todos los entrenamientos, la percepción de fatiga y esfuerzo de cada entrenamiento, esto es algo que, pues, Training Peers, por ejemplo, antes no lo cotejaba y ha sido una herramienta que la ha incluido ahora. Nosotros en los test de lactato siempre lo incluimos, a la hora de, cuando termina la carga, siempre es, venga, número, les cogemos lactato, nos dice el pulso, nos dice el RPE, porque al final, con años y de experiencia y demás, tú ves que más o menos si ya está en este lactato, dices, y RPE ya te está diciendo, incluso si te falla el analizador, que dices, te ha dicho un 8 de RPE, pues, cuidado, ¿no? Nos sirve como esto. Y luego, con el nutricionista, pues, hoy en día es como en el... Yo lo que he visto un poco en la evolución de los años, lo que más, últimamente, lo que más ha podido ayudar, además de todo el análisis de la carga, que nos permite las herramientas que tenemos en el ciclismo, y guía un poco también al análisis y la importancia que se le está dando a la nutrición, ¿no? Pues, al final es como lo que os decía, el ciclista es un Fórmula 1 y tú le vas echando gasolina. Luego, cada ciclista te tolera una gasolina diferente, somos capaces de tolerar X gramos de hidrato a la hora y luego eso ya, combinarlo en diferentes entornos, ya sea en calor, en frío, en lluvia, y luego, pues, a partir de ahí, nosotros lo que en nutricionista sobre todo jugaba es decir, para este trabajo hacemos el cálculo de tú necesitas estas propiedades de nutrición y luego ver si realmente durante el entreno pues había gastado tanto o no, ¿no? Y con eso un poco. Y luego lo que mediamos, pues según lo que habíamos marcado, pues qué potencias medias sacaba y los vatios que había podido dar durante las sesiones, ¿no? Para ver la evolución. Herramientas que utilizamos. Pues nosotros, los entrenadores del equipo, sobre todo, nos centramos en TrainingPix y VKO. O sea, son las más potentes para todo el análisis de datos que, como ha enseñado el chico de Badaumano, en el deporte de resistencia, la más potente para nosotros es TrainingPix. Y luego, otras herramientas que utilizamos para complementar toda esta información, pues en el caso del civismo tenemos VeloViewer, Strava, igual os suena un poquito más, que van un poco de la mano. Y luego, pues a la hora de plantear, sobre todo para las etapas, lo que jugamos es ver el día, o sea, el tiempo que va a hacer al día siguiente, pues para hacer una predicción, ya sea de bidones, que va a llevar cada uno en el bidón, pues según la temperatura, porque se juega un poco con la temperatura. O necesidades incluso para dentro del equipo, decir, no, pues en vez de seis puntos de hábito vallamento, vamos a poner ocho, porque hacerle bajar al ciclista y subir tres veces, pues le genera un gasto que se lo queremos intentar evitar. Yo más que todo, o sea, intentar abriros el campo, que esto en escuelas, cadetes juveniles, o sea, te diría que no lo aplicaría, pues porque creo que hay que estimular un poco que cada chaval pueda, o chavala, pueda desarrollarse y que aprenda por sí mismo a decir, ostras, hoy hace mucho calor, pues voy a intentar salir con un bidón más grande. O yo qué sé, si van mis padres a verme, pues que decirles que se intenten poner a mitad de carrera o donde vea la necesidad, ¿no?, de que me den agua, ¿no?, pero es verdad que hoy en día se lleva todo como muy en el profesionalismo, al final no se dejan detalles, pues lo que comentaba antes de lo de la mala suerte, porque me he lesionado, pues esos factores de suerte en el ciclismo pasa un poco lo mismo, que se intenta limar todo muchísimo, pues para que si tienes mala suerte, pues que sea por una caída o por cosas que no controles tú, ¿no?, sino procurar mantener todos los factores que te puedan intervenir pues bajo control, ¿no? El training piece, ¿en qué nos ayuda? Pues para ir viendo la evolución, ¿no? Al final para mí el entrenamiento no es cosa puntual de un día, ¿no? Sobre todo es ir analizándolo, pues desde ahora lo que estamos preparando la que viene, pues es decir, hacer la valoración de todo el año pasado, qué has hecho bien, qué podrías mejorar y plantear el siguiente reto, ¿no? Y esta herramienta te permite hacerlo a diario, hacerlo semanal, hacerlo mensual, hacerlo anual, ¿no? Entonces, se puede profundizar mucho y bueno, luego os pongo un ejemplo si queréis. Lo que os he hablado antes del gasto energético, ¿no? Nosotros cada día, de cada competición, esto no lo hacemos a nivel entrenamiento, el nutricionista sí, sí que está más encima de ellos, pero por ejemplo, esto es una etapa de Active Race con todos los corredores, el gasto que ha tenido cada uno y bueno, se pone como sería, lo sería lo normal 40-41, hay algunos que están por encima, hay algunos que están por debajo. Buscar el porqué, hay veces que puede ser, luego, esto va también en función de, nosotros por ejemplo, a principio, en diciembre, el año pasado hicimos, prueba de consumo de gases a todos, entonces les intentamos sacar un poco su FATMAS, cuánto consumían en sus zonas, ¿no? Por decirlo así, porque al final el ciclista se entrena mucho por zonas y se distribuyen un poco, pues, desde la zona 0, zona 1, hasta la zona 6, ¿no? Entonces, se le hace una estimación de cuánto gasto tiene cada uno en según qué zona, ¿no? Entonces, pues, ahí podemos ver, pues, en la zona de recuperación cuánto ha ido, zona media, zona más alta, y se hace ese balance, ¿no? De, tú has gastado tanto. En el caso de, aquí por ejemplo, tenemos a Retegui, que era el que más había gastado. Creo que había sido porque había estado en fuga, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, en este caso, el nutricionista le tiene que hacer el ajuste de decir, has gastado mucho más, si queremos que mañana tus depósitos vuelven a estar recargados, necesitamos que comas más, ¿vale? Y se le ha intentado hacer el ajuste, pues, en la merienda, durante la cena, y si necesita, pues, después de cenar, tomarse algo más, pues, intentar llegar a eso. Y, y esto, pues, es una, en una etapa de cinco días, pues, en la vuelta, al final, el nutricionista estuvo con ellos durante toda la vuelta por, por poder hacerlo, ¿no? Eh, Beloguers, aquí os pongo, por ejemplo, lo que es esta herramienta, y, y os pongo la etapa 20 de la vuelta a España, que se, se me conectará. A ver. Para que veáis un poco, eh, para un entrenador, a mí como, como preparadora, eh, me viene muy bien el saber, eh, lo que me voy a encontrar, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer, ajustar una preparación, para un ciclista, que va a correr la vuelta a España, y que, se va a encontrar con esta etapa, que son, pues, ciento setenta y dos kilómetros, cuatrocientos sete mil metros de desnivel, que, donde van a subir, un, dos, tres, cuatro, cinco, casi siete puertos, ¿no? y, y bueno, y bueno, yo sí lo veo, vale, se ha ido, a ver si, si lo tomo directamente, me lo voy a ver, no sé por qué, se ha quedado ahí, pinzada, la vana, no ha sabido que el señal de que habría ser intervincular, ah, pues, a ver si, se ha quedado ahí la, pinzada la, esto, a ver si, si salgo, y lo pongo yo, ahí se ve, sí, vale, ahora sí, ¿no? Sí, vale, pues esto sería, por ejemplo, la etapa de 20, de la, de la vuelta a España, ¿no? que era una de las más exigentes, pero bueno, solo por, por el que venga de algún poco del mundo del ciclismo, y le guste esto, pues para mí, es como súper importante saber qué tipo de estímulo va a tener el ciclista, para luego poder planteárselo en, en competición, ¿no? Pues ahí, aquí hay ciclistas que, que bueno, que después de, te diría, dos horas, treinta de subida, iban a tener que afrontar una subida de, veinte minutos, pues que la tenían que hacer a tope, Entonces, pues por preparar un poco los entrenamientos, y el estímulo que se van a encontrar, pues para nosotros es muy importante, esta herramienta también lo, lo utilizan los, los directores, y van marcando los puntos de, de avituallamiento, y, y bueno, luego lo utilizan, pues para marcar, pues porque es como un Google Maps, tú vas con el, con la personita, y puedes marcar, pues el tipo de carretera, que se van a encontrar, o el cruce, como va a ser, y el ciclista puede tener una imagen visual, de, me encuentro un cruce a la derecha, repecho, estrecho, y, bueno, es un poco toda, toda la información, que hoy en día, es verdad, que el ciclista, tiene todo lo que quiera, y, y más, pues porque, hay, hay aquí, parece mucho mercado, ¿no? en todo esto, y luego, esto es un poco, lo que os he unido a Estraba, que, que aquí hay un, un análisis de, de todas las subidas, ¿no? Pues la última, que me aparece aquí, por ejemplo, tenemos, picón blanco, que tú vas a, tú le pinchas, y bueno, si alguien está familiarizado con, con Estraba, pues ya va, ya va a ver aquí, eh, un poco, eh, el tipo de porto que es, ¿vale? que son 7, 7,3 kilómetros, el porcentaje, que es al 9%, y luego te da un poco, una estimación, de, de cuántos minutos de subida son, ahí pone, pues el mejor, que lo ha subido, ha subido 22 minutos 50, o 22, eh, sí, más o menos, ¿no? y, y a mí me sirve también, pues cuando haces el previo, que, que preparas un poco, o al ciclista, que te vas a encontrar, pues le dices, pues bueno, pues vas diciendo, pues esta subida, esta duración, esta, este porcentaje, y más o menos, te puede costar, unos 15 minutos, a esta intensidad, y así el ciclista también, hay veces que picón, por ejemplo, lo conocen todos, porque normalmente, la vuelta a los, pues lo, lo incluyen, pero bueno, el que no la ha subido nunca, y sabe, eh, que se va a encontrar, pues bueno, por lo menos mentalmente, ya sabe, pues, venga, 22, no, pues a mí me costará igual, 24, porque vengo ya de toda la tostada, o 30, o, no, y, y bueno, por, por, es una herramienta, que, que a nosotros, no, nos da, la verdad, que, que mucha información, por, poneros un poco, TrainingPix, que, no sé si, la conocéis, no la conocéis, este por ejemplo, es un AI, Iribar, que hicimos el planteamiento con, con el estudo en la presentación, o sea, en la, durante, durante la concentración, y TrainingPix, por ejemplo, también te da la opción, de crear, eh, planes, para todo el grupo, que nosotros hicimos, eh, lo hicimos así, que creamos aquí, un TrainingPix, bueno, Sierra Nevada, y esto ya lo, lo compartimos con todos los ciclistas, eh, cada uno, trabajaba en su intensidad, pero sí que les decíamos, venga, pues, eh, dos subidas de, 20 minutos, a 5 vatios kilo, entonces, para cada uno, era diferente esa intensidad, pero, el trabajo, era similar, porque, iba un coche también con ellos, y, y, y bueno, sí que es verdad, que, que luego, eh, durante la concentración, pues, un ahí, por ejemplo, corría el giro del Apenino, se le, eh, se le, se le, se le cambiaba un poco el planning, es decir, eh, dos días previo, por el viaje, y demás, pero bueno, te da la posibilidad de, de, de muchas, de muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a un ejercicio, tienes la posibilidad de, de describir el ejercicio, y luego, eh, todo el análisis que, que te permite hacer, training, training peaks, pues, eh, desde la frecuencia cardíaca, potencias máximas, medias, eh, luego, los intervalos que va marcando, cada uno, eh, aquí vemos, en los labs, que serían un poco los, los intervalos, eh, en el ciclismo, pues, se utiliza mucho, ver un poco el balance que tiene, pierna derecha, pierna izquierda, que, que te, te da, se ve, ¿no? Sí, vale, sí, sí, el power balance, que también te da un poco, que hay veces, eh, sufren una caída, y se les modifica, ¿no? Pues, porque, pues, han caído al lado derecho, y hay veces que el cuerpo por protección, eh, pues, empieza a trabajar más con el izquierdo, y normalmente en el pedaleo se ve enseguida, el ciclismo es un deporte cíclico, que normalmente, aunque no todos vayan 50-50, pero sí que, casi todos, o el que viene con 52-48, no se modifica, normalmente, nunca, ¿no? Entonces, pues, después de una caída, hay veces que ocurren este tipo de, de cosas, eh, te permite ver un poco los, TSS, que también te indica un poco la, eh, son indicadores de fatiga, y luego, pues, bueno, eh, ver un poco, pues, bueno, en conjunto que le ha supuesto, o la temperatura, al final, yo digo, para mí es, es una fortuna, ¿no? Que tener un, un psicólogo de computador, que, que te registre tantos datos, y, y te dé, ¿no? Eh, también es verdad que, que hay veces de, tanta información, a veces es desinformación, ¿no? Sino que hay que saber, muy bien, qué queremos analizar, y, y utilizar bien ese análisis de datos, ¿no? Bueno, por poneros un ejemplo de lo que, de lo que, es el training piece, que tú, eh, si quieres, puedes añadir, ¿no? Eh, pues, el tipo de entrenamiento, pues, carrera, bicicleta, natación, que es sobre todo un poco en los, en lo que está más especializado, pero si te apetece añadir un trabajo de fuerza, o, o, el día de descanso, o, una competición, un reto, eh, unas notas, luego peso, te, te permite añadir, eh, métricas, ¿no? Como la saturación, como, como el HRV, como, al final, pues bueno, es una herramienta muy potente, eh, en mi opinión, que, que bueno, que hay que invertir tiempo en saber utilizarla, pero que una vez que eres capaz de, de controlarla, eh, en el mundo del ciclismo, yo creo que, que se gana mucho, se gana mucho con ello, vale, a ver, cualquier pregunta, sin problemas, cortadme y, a ver, estamos en esta, vale, en esta, luego os, os enseñaré, ahi, vale, esta, por ejemplo, eh, no es una herramienta que como entrenador, la utilicemos, pero si que, se ve, no? si, vale, pero si que es un poco lo que os he montado, al final es, es muy importante, que en conjunto, previo a, a utilización de, pues a la hora de hacerle el planteamiento a un corredor, o de lo que le vas a exigir, pues saber la climatología, eh, es importante, no? Para, pues eso, lo que os he dicho, preparación de, de bidones, incluso a la hora de elegir la ropa, el ciclista, no? pues, eh, va a hacer mucho frío, no? Pues porque en la vuelta a España, sí que se nos dieron las condiciones de, de empezar con muchísimo calor, y luego ya cuando vinieron al norte, la zona de Asturias y demás, pues les tocó días de, de, de lo contrario, no? Entonces, pues, pues bueno, porque ellos también mentalmente supiesen hacer, hacer el cambio, vale. La siguiente sería HRV, que para, para nosotros es una herramienta de control, que no todos los ciclistas la utilizan, en nuestro caso hay ciclistas que, que sí, que, que les gusta y, y la han interiorizado, y hay otros ciclistas que, bueno, hay veces que es como que ver un número todas las mañanas, les, les genera más estrés que, que otra cosa, no? Yo siempre digo, no? Aquí lo importante es la, la tendencia, sobre todo, es decir, si tú vienes marcando un número, que suele pasar, que normalmente el día previo a la competición viajas, porque en el ciclismo, aunque hay competiciones cerquita, nos toca, hoy en día con la globalización del ciclismo, nos toca viajar a China, nos toca viajar a, a muchos sitios, y son horas de avión, estrés, maleta, viaje, horarios, entonces, qué pasa, que llegas el día previo a la competición, es el que peor has descansado, o el que, el valor, el peor que te sale, no? Tú vienes de, haciendo de entrenar súper bien, cuidarte, recuperarte, sientes bien, y de repente el día previo, dos días antes, que te toca viajar, no sé qué, y al final, ya solo el merecho de viajar, te cambia, y te rompe, esa dinámica buena, no? pues bueno, sobre todo, es decir, esto es una herramienta más, que sepas que es normal, que te pueda pasar esto, pero lo que es lo importante, la dinámica, no? Pues porque te puede dar información, de cuando te estás, resfriando, o cuando por lo que sea, no estás asimilando, no vi más cargas, y sobre todo, tener en cuenta, pues la dinámica, no? Que es lo que realmente nos importa, no solo el número de un día, no? Si, y al final, los profesionales también a veces son un poco como niños, Es darles la información, que la puedan entender bien, y a partir de ahí, que el uso de la herramienta, les aporte, hay, si esa herramienta te está estresando, es mejor que no la uses, y, entonces, pues bueno, el HRV, lo, lo habría puesto un poco por, 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 por eso, y dejarlo ahí un poco en, en, en stand-by, no? Como quien dice, y luego, a ver, por explicaros un poco, un ejemplo, de, de lo que hacemos nosotros, y ya no aburriros, que estaréis ya cansados de, de escuchar, eh, lo que hemos podido, lo que hacemos nosotros, pues previo a, ya que os he puesto la etapa 20, no? Pues, pues, la información que les damos a, a los ciclistas, se ve, si no? Vale, pues previo a, a, el plan en que les mandamos, no? Pues, lo que os he comentado primero, pues la etapa 20, pues el kilómetro, 48, 49 y medio, pues 5,9, al 6,1, un esfuerzo más menos, de, de esa intensidad, y, y así les voy, les vamos marcando un poco, todas las, pues las notas, de lo que se van a encontrar, y, y cosas importantes, Si, si la bajada, pues aquí, en el kilómetro 104, después de, esa subida, pues es importante, que, que, se colocó bien para la bajada, pues porque igual hacen un encadenado, o la bajada, es muy técnica al inicio, o, al final ese trabajo, normalmente siempre lo hacen los, los directores, no? Que, que luego viene un análisis más técnico, realmente, de lo que, de lo que se van a encontrar, aquí es un poco lo que os decía, no? Pues, los cruces, pues, donde, donde es importante que, que se pueda entrar adelante, porque, y ellos van marcando, no? Pues en, en el inicio de la etapa, pues para la fuga, donde se puede pelear, y luego ya, pues a partir de ahí, los descensos de carreteras estrechas técnicas, y esta herramienta, esta sería, lo que os he comentado, lo de la, el epic ride guardias, que te hace un análisis, de, tanto de la temperatura, de si va a haber precipitación, del viento, pues, a qué intensidad, a qué velocidad, va a pegar, y, y, y de dónde, no? De norte, de sur, de este, y, y bueno, y al final con todo eso, pues nosotros hacemos el planteamiento, todos a la fuga, no? que ya era la veinte, y ya había que, que fundir todo lo, lo que nos quedaba, y, y bueno, porque, porque, y así es un poco, ese, lo que, lo que hacemos nosotros, y ya por, por terminar, que me faltaba, una por aquí, vale, para mí, importante, no? Muy importante, pues nunca olvidarnos de lo que el ciclista transmita, a pesar de que los datos nos digan una cosa, ya training peaks, ya VKO, ya, al final, eh, no nos podemos olvidar de escuchar al, al deportista, que al final, él tiene su experiencia, nosotros ya estábamos trabajando con profesionales que, que llevan muchos años exprimiendo su cuerpo, no? Y, y el escucharles al final, es, es lo más importante, no? No por mucho que un programa te esté diciendo, pues este, parece que está súper bien, y no, el ciclista dice, estoy fatigado, o, bueno, no nos podemos olvidar de, de eso, que para nosotros es, es muy, muy importante, eh, aquí he puesto, eh, la información ayuda para conocer, cómo el cuerpo va respondiendo, pero nunca nos, 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 nos pone, nos tiene que poner un máximo, no? VKO, por ejemplo, te da un perfil de potencia, y te está diciendo, pues, cuándo le son sus mejores cinco segundos, su mejor minuto, su pico de potencia, sus cinco mejores, sus diez, sus veinte, treinta, y así hasta, hasta donde quieras, no? Normalmente el ciclista ya sabe cuáles han sido sus cinco mejores minutos, pero nunca le, a nosotros nunca le, te sale decirle, venga, a ver si llegamos a esos, no, o sea, al final es decir, tenemos cinco minutos muy buenos, venga, a ver si somos capaces de sacarlos, no? y no ponerle un número a decir, venga, a ver si llegamos a esos quinientos, no? que igual pueden ser más, no? a mí nunca me, me gusta poner el tope, no? y, y un poco lo que os he comentado antes, mucha información, hoy en día, pues, porque te permite aceleraciones, deseleraciones, cada uno como se mueve, en diferentes intensidades, y demás, pero, para mí es fundamental que el ciclista, esté entiendo todos los latentes, que tú le estás dando, al final si tú le estás hablando de CRC, TSS, HRV, al final tiene una mezcla, que como no sea capaz de entenderlo, va a llegar un momento que va a desconectar, y va a decir, cuántos kilómetros se dan hoy la etapa, o sea, y poco más, entonces, mucha información sí, pero creo que es importante saber, darle prioridad al ABC, a veces, que sin llegar a la XYZ, con el ABC, si somos capaces de hacer bien el ABC, a veces tenemos muchas cosas ganadas, y poco más. Aplausos. 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 A mí se me ocurre alguna. O la otra si quieres. Sí, mira, me gustaría comentarte, no sé si a día de hoy, los equipos profesionales, hay todavía, lo que hemos comentado, en los equipos de fútbol, equipos de, esto, preparadores físicos individuales, porque, porque claro, estos deportistas, por ejemplo, fuera de competición, ¿cuánto tiempo pasan juntos? Es una de mis preguntas, y luego, de alguna manera, si, yo creo que en vuestro equipo igual no, pero en otros, si en otros equipos, del, 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 preparador, digamos, personal, su entrenador personal. Bueno, al final, cada ciclista, trabaja con su preparador físico, o sea, nosotros en el equipo, contamos con, tres preparadores físicos, y hay alguno, pues que, igual lleva trabajando, cuatro o cinco años, con un preparador, que, que les conocemos, porque, al final, en el mundillo, nos, nos conocemos todos, y, y trabaja con ese preparador, o sea, hay externos, por, por, diferenciarlo así, dentro del equipo, tenemos preparadores, que se dedican única y exclusivamente, a la preparación, de los ciclistas del Ken Pharma, y hay algún ciclista, te diría que, los menos, un 20%, que trabaja con un externo, pero, al final, para nosotros, es como, a veces, es un, nos genera un conflicto, es decir, no tienes, pero sí que es verdad, que, pues con una herramienta, como Training Peace, tú estás viendo, continuamente, lo que hace ese deporte, está a diario, eso es obligatorio, compartís la herramienta, entonces. sí, sí, y de hecho, la UCI, que es la que nos regula, te obliga a que tú tengas el control de todos tus ciclistas, ¿por qué? porque de repente no puede haber un ciclista que vaya con un preparador físico externo y esté haciendo cosas que no debe, entonces, tenemos un control analítico cada tres meses, tenemos un control de Adams a diario, que el ciclista tiene que estar disponible para control, ya sea de sangre, ya sea de orina, y para nosotros es fundamental, y para nosotros es fundamental, ¿por qué? porque el que tengamos el control del ciclista sabemos cómo está funcionando, y tenemos la seguridad de que no está haciendo ninguna tontería y que está trabajando bien, también, ¿no? pues porque, y muchas veces, yo comparto mucha información, decir, oye, ¿qué te parece cómo puede llegar este ciclista a este inicio de temporada? a mí me gusta compartir ideas, porque es verdad que somos una parte muy importante en el camino del ciclista, porque al final para nosotros es un llanero solitario, sí que pasa días de concentración conjunta, pero lo normal es que le toque entrenar solo, y darle muchísimas vueltas a la cabeza, y ese contacto con el preparador es fundamental, y también con el nutricionista, un apoyo psicológico, también hemos hecho incursiones, entonces, para nosotros, bueno, pues son herramientas que nos ayudan a unificar, y ver que el ciclista, aunque esté trabajando con un preparador externo, está haciendo las cosas bien. Pues muchas gracias, sí. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, a mí me gustaría preguntar, bueno, primero enhorabuena, por los resultados que hemos tenido en la vuelta a España, quería preguntarte si, si cuántas sesiones dedicáis, si dedicáis muchas sesiones al trabajo de, de esfuerzos hasta 30 segundos, al trabajo de velocidad, y si tenéis alguna persona específica para hacer ese tipo de trabajo, y también si hay corredores, como Pau, que han estado muy cerca de ganar el sprint, si trabajáis, lógicamente trabajaréis este aspecto igual más con este tipo de corredores, pero si también lo trabajáis con los otros corredores que no son tan rápidos. Bueno, no sé si era la primera que tú mismo has dicho, ¿no? La fuerza, ¿no? Al final, aunque el ciclismo sea un deporte de resistencia, o sea, no nos podemos olvidar de la fuerza. Y ahí, pues a la hora de hacer ese trabajo, hay ciclistas que sí mantienen todo el trabajo de fuerza, de gimnasio, te estoy hablando, durante todo el año, y hay ciclistas que, que bueno, que una vez que empiezan el periodo competitivo, pues no lo hacen tanto. Entonces, ahí vamos un poco en función de lo que, el ciclista demanda, y luego, es verdad que un corredor como Pau, o te voy a hablar de Ruggera, que estaba con nosotros el año pasado, al final son corredores muy explosivos, donde su, su punta de velocidad es fundamental para su rendimiento y resultado, ¿no? Que van unidos de la mano. Entonces, la dinámica, por ejemplo, de la segunda parte, o como aproximación a, a la competición, te digo que ese, ese trabajo de intervalo de 30 segundos, se utiliza mucho, se utiliza mucho, porque son estímulos que, que nos ayudan a mejorar, ¿no? En esa explosividad, y que en el ciclismo de hoy en día, es obligatorio, es obligatorio, porque al final, antes igual, el que era muy escalador, y aunque no fuese muy hábil dentro del pelotón, era capaz de, bueno, llegar al último puerto, en el sitio, y disputar la carrera, pero hoy en día, si no tienes el recurso de, de comerte un látigo, que se dice en el largote del ciclismo, de hacer ciertas arrancadas que, que necesitas, pues por la tensión de, entrar bien en el sitio y demás, estás perdido, o sea, estás penalizado, entonces en el ciclismo de hoy en día, el tener esa explosividad, es prácticamente obligatoria, ¿no? Aunque seas muy, 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 muy diésel, y demás, pero es algo que, que se está trabajando cada vez más, porque se está viendo que, que el ciclismo va a eso, va a eso, es decir, ya, el escalador está perdiendo más protagonismo, porque, ya no solo llega uno, sino, llegan cuatro, y, y quién gana el más rápido, o el que más trabajado tiene ese aspecto, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo, es verdad, que, eh, Pau, por ejemplo, de la Vuelta a España, que, que, que demostró su punta de velocidad, es verdad, que, que medirse ante un Van Aert, un tío de 80 kilos, con, con, las características que tiene, tampoco, creo, que nos podemos volver locos, en, en intentar volverlo, con un velocista puro, pues, porque, en un sprint llano, a 80 kilómetros por hora, lo normal, es que, los, los ciclistas más potentes, y más pesados, le ganen, ¿no? entonces, ¿dónde le vamos a intentar, siempre sacar rendimiento a Pau? Pues, cuando la, la etapa ha tenido cierta exigencia, ha tenido, ya un desgaste, donde, no van a llegar, los sprinters, como, como si llegan, un 20, realmente, a, a, a que se van a jugar la carrera, ¿no? Y, y sí que se utiliza ese trabajo de, de, interválico, de 30 segundos, durante todo el año, te diría, Sí que en esa primera del mes y medio, no tanto, que vamos un poco más en general, a trabajar la, la base, pero, pero si se hacen pequeños estímulos, de 10, 15 segundos, por, por que la, la fibra rápida, ¿no? Como quien dice, no se le olvide que, que está ahí, y tiene que trabajarlo. Espero que te haya contestado. Sí, ¿alguno más? Oye, pues bueno, mil gracias, y os une, eh, os voy a pedir a todos, que vengamos adelante, hacemos una, una foto, captura de pantalla rápida, ¿vale? 20 segundos, eh, y nada, agradeceros, agradeceros, agradeceros a todos la presencia, y desearos muy buen año.